estoy acá con una señora que quiere realizar una denuncia pública marcar toyota a transferir su paser era poipe vehículo curiceo la verde completo a transferir peacuri pt y caraíbe pt y terrenos a otras felices heredas veja se ha transferido la vehículo jaja y cuando hace ajá curia reza pesado pasado a topón y vende que un mal hace terreno la gente la cara y la cara y era eligió ortiz eligió ortiz de mensuelas de vehículo como parte de pagos de interreno si exactamente se ayudó a ya por la denuncia de lunes ya ocho días más en la columna ojasac web ayúdicó a una purifica al día pejada y se nega tu hija de acuerdo ya pomba de vela seca sobre porque las ella firmamos la contrato privado entonces la es lucrecio cabrera fiscal fiscal y se nega tu hija o incautar hace vehículo porque se afirma más la contrato privado hace al superman goce pues son goce a regalar de más suela hace vehículos así porque se comentó ti documentado ti vehículos a dos meses ti terreno jaja cuando hace a topa las terrenos lleven de llego más al sube no el fiscal tiene que investigar claramente esto es una una estafa señor agente fiscal año investiga cocaso porque yo ayer traíla y coca cuña que le dije va a esas eran las escriban y ella pues hubiera contrato ahí tenemos que partir si se haya procuría muerte escriban ya villagatimime escriban a nilsa carolina zapata jera la escriban o ya para que se la compra y venta de vehículos a compra y venta de inmuebles de terreno pero ya para que esté al mismo tiempo por el mismo horario ya para que se apoya ya cuando hace a yucuría y puja de vea reizar la documento y se la judicial porque quiero año y teja el libro y o sea catala el documento jeser a la terreno o un nddí en de que yo no lo sé si escriban y apete borero hola hoy llegamos a eta pecar ahí de pez sábado pasado no entrega se ve me hice hace vehículos a eso la baya la pez y apoya con ese que ae acuera jo hago escriban y a por el ojo yo ya por cada otro de compra y venta de inmuebles de de la Vía Gatimí, y también no escriban a esa apatita que llegaron con el contrato. Entonces, ¿cuál es la gente que se llama la policía para el terreno? Dos dueños para llegar a ese terreno, ¿cuál es? ¿Vos hectáreas, el horario de las terrenos? Son dos hectáreas y media. Dos hectáreas. Sí. Pero, señora, una vez que la otra persona tiene que tomársela el mismo dueño. Sí. Sí. Pero, además de que la otra persona tiene que tener un vehículo legal documentado en el terreno, ya que la otra persona tiene que tener un estafo y la otra persona tiene que tener un vehículo o el terreno. Pues tenía la recuperación. el vehículo un año de uso de la mola el vehículo que han regalado el documento de playa retirar el comercial y retirar la cuota el museo la verde la carretera la carretera es repetir la escribana nombre la pella contrato escribana nilsa carolina zapata pepe yoyoy ya por la venta o donde ellos hablan del terreno pepe yoyoy ya por la transferencia la contrato exactamente pepe yoyoy ya por la compra y venta de inmuebles pepe yoyoy ya por la contrato es grave es grave porque los escribanos públicos no pueden realizar este tipo de de contrato dos veces porque ya la persona o ya ponen en 10 entonces tenemos que buscarle un poco a la escribana nilsa nilsa carolina zapata de villagatini y tenemos que buscarle a ver que nos dice porque no puede hacer eso si es que hizo ya está haciendo mal su trabajo y corre el riesgo de que se le anune la matrícula por estos hechos y el fiscal lucrecio cabrera tiene que investigar este tiene que investigar estos casos porque son hechos de acción penal pública la estafa está establecido en el artículo 187 del código penal y grabe lo ahí con ese señora no puede hacer porque se ha recuperado ese vehículo ese terreno no se ha recuperado porque se va a apuntar a la calle porque ahora hay que hacer cosas de valor la la no se ha recuperado la justicia de paraguay pero no se ha recuperado la fiscalía recurri para el tema de la de catuí y el japón No, tiene que investigar. Bueno, señora, oye, ¿te más? ¿Ya ayudaste a la gente que llegaste a la Fiscalía? Sí, con el fin de mi papá, ¿ya ayudaste a revisar la Fiscalía? ¿Ya ayudaste a investigar? Bueno, ahora no me llegan, ¿ya ayudaste a acompañar a la Fiscalía? ¿Ya te vas a llamar a la Fiscalía? Muy bien, entonces, ya está. Muy bien.